Metes la pata también. ¿Y tú qué? ¿Pensabas entrar al baño de mujeres o me estabas buscando a mí? Pasa. La siguiente canción es una dedicatoria que voy a hacer para la mujer más hermosa de esta fiesta, a la mujer más bella de esta casa, de esta tierra, de México, de Colombia y del mundo. Porque esta canción va con una petición muy, muy especial. ¡Gracias! ¡Ojalá me digan que sí! ¡Venga, chiquita! ¡Ay, chiquita, dime que sí! ¡No te quiero por bonita, sino por malgeniada y por honrada! Digan, digan que la fiesta está siguiendo. Vamos a ver si me dicen que sí o no. Yo les cuento. ¡Claro que sí! Párales y que le larguen. ¿Ya se pueden ir, señores, por favor? Ya estoy me cansado, ya me quiero ir. Bueno, ya vámonos, que mañana hay que madrugar. Vámonos todas. ¡Éric! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!